Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bueno sorprendentemente y no entiendo muy bien que paso, esta misión me ponía que era antes nivel 35 y ahora me pone nivel 32 y está farmeando como un gilipollas, dos episodios para subir a 34 y decir bueno con un nivel de por medio podré hacerla y ahora pone nivel 32, yo sinceramente no entiendo una mierda, pero bueno, vamos a irnos para allá. Y vamos a hacer la misión, porque vamos, hola que tal, nada de acercarse a las plantas de Silvio, Flavio ha convertido a este hombre en su portavoz, eso si que es un coliseo aquella de allá, Si, leen a Ika Se ha tocado un poco como lleno de niebla, ¿no? Pues vamos a acabar ya con el tío este Ah, ya está Esta es la refulgente ciudad de Cirene Veamos como han aplicado los romanos su civilización a los griegos El ratón tiene los objetos más raros y exóticos Regresó de Balacré trastocadísimo, me exigía los impuestos del año, quemaron mi granja cuando me negué ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno, y siempre tiene razón Leandro pagará, tienes mi palabra ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti, y de esta tierra ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera Soy Bayek Dime dónde está el cabrón este que lo quiero matar y ver cómo acaba ya el juego ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido de Siwa ¿Y los rumores? Ciertos, y que se prepara para la guerra Un opresor más La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro Búscame cuando seas leal a Cirene Gracias, Diocles Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos Flavio está en la Acrópolis No necesitamos credo ni adoctrinamiento No acechamos en las sombras Avanzamos Lo que tengo curiosidad es ver si vamos a manejar a Aya Para ver cómo mata Al otro tío, ¿sabes? Entonces No sé Lo veremos ahora, me imagino Nada, organizado Una fortaleza de nivel 3 Ahí sí que no voy a matar a todos, ¿eh? Vamos a ir directamente a por Flavio A por Flavio Tengo que tener cuidado El templo de Marte Me alegro de ver dioses romanos fuera de Roma Joder, es precioso esto, tío El proponso de Flavio Hace que me cague de miedo ¿Has oído las historias sobre Seaguar? ¿Cómo entra ahí, tío? Vale, uno menos Tiene que haber alguna ventana o algo Para entrar Ahí está Perfecto Íralo, íralo Madre mía Tengo curiosidad de ver cómo vas a enfrentarte a eso ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Bayek de Siwa? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar Ahora, responderás por la muerte de mi hijo romano No, egipcio Ahora tú te arrodillarás ante tu dios ¡A mi hijo! ¡A mis amigos! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría Deberías haberte unido a la orden ¡Nos necesitáis! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡No son más que trucos! ¡No son más que trucos! Tío, no sé qué hay que hacer Joder, macho ¿Qué hago? No sé, de verdad Pero elegiste Lo he dado El hombre que mató a mi hijo Escondido en otro templo Tu amigo Medjay Getsepa también era bastante cabezota Como lo es tu hijo Tu tiempo en la arena ha terminado Tu mente acabará por rendirse antes o después Como la de todos los demás Hostia Vaya pedazo Sentir mi poder Mi potencial No eres más de un gran Caballeros e invertidos Este es todo lo que hay Primaste a mi hijo De la eternidad Ya Te arrancaré el caa del cuerpo No te enteras Medjay Egepto ha sido conquistado Oye, pues eso es una buena táctica ¿Qué? ¡No te llevas! ¡No te muevas! Vale, uno de ellos era el verdadero, era este, ¿no? Hay que dejar que te golpee. No eres un dios, apenas eres hombre. Serás jugado en la muerte. Ah. Ah, dios mío de mi vida. Ah, mola el combate. Este, por lo menos, ha estado guay. A, B, S, V, R, U, S, O, L, G, A, S, O, L, G, A, S, O, L, G, A, S, O, L. Y mujeres han atacado algunas caravanas. Era un niño, Flavio. ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. César incluso tenía Roma. Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior. ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. No puedo hacerlo. 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 Esta reliquia debe seguir oculta. Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa. El ultimo medjay. Esta si que es el nivel 35, no? La ultima misión, me imagino, que es esta. El asesino de nuestro hijo. El cabronazo este. Y el otro es el ultimo que queda. El que tiene el cetro. Es el que tiene el cetro que esta controlando a Cesar y a Cleopatra. Osea que no se muy bien como acabara esto. Pero eso del ultimo medjay, me da mierete. Porque como muera Aya, que tiene pinta... Ah, esta en su... En su escondite, no? Esto no era para su escondite. ¿Vale? Vale que... Te he echado de mi luz. Flavio ha muerto. Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Dubuat. Al fin está en paz Ya camina por el campo de juncos Me marcho a Roma ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores Al igual que tú ¿Haya? Oye, esto es una locura Ah El célebre Medjay Fanon no deja de alabar tus hazañas He creado un grupo Estos son Bruto y Casio Amigos romanos Arrasaremos con la flota de esos indeseables Septimius y César La orden ya no es solo un problema egipcio ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto Está a merced de varios tíranos Nuestra reina nos abandonó por Roma No ha cambiado nada En Memphis gobierna la orden Aya Vámonos Yo lo llevaría contigo Esto no puede acabar así Aya Esa maldita esfera debería quedar escondida para siempre Ha causado tanto dolor ¿En serio vamos a hablar con Aya por última vez? Buah Esto... Madre mía No me gusta cómo va a acabar esto, eh Y Aya ha matado a este No, este sigue vivo El hijo de la gran puta Es que va a hablar por última vez Pero ya sabemos que Aya va a morir O sea que... Y tú también O sea... Bueno, no hace falta que tú mueras por algo aquí en el juego Pero... Me imagino que no Porque tú vas a ser el primer Assassin Síguenos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Me da pena, de verdad, despedirme de ella. No sé qué decir, la verdad, voy a estar callado porque, en fin, no sé muy bien cómo puede acabar todo esto, pero sí que vas a ser el último Mechay de Egipto, si se va a ir a Roma. A ver cómo acaba esto. No, que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo. Y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos, fríos, metódicos, implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechay. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas, vamos a traer la esperanza a la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que crees? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. Guau. Sin palabras. Buah, la carne de gallina. Me ha encantado eso. Ah. Me encanta. Oh, volvemos al presente. O sea, esto... Entonces ya termina... Hostias. Hostias. ¿Es un asesino? ¿Es un asesino? ¿Sabes quién soy? Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el ánimos. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. Notas de Bayek. Acción dañicos. Los dolores de cabeza son cada vez más fuertes y las náuseas empeoran. Por si no, pero a fondo sé que me dejaré pasar algo. Bueno, así desearía Bayek y Aya hacen todo el trabajo de Cleopatra y que recién acabé una diana pintada en la espalda. La verdad es que no sé cómo se sienten, aunque no se van a quedar con los brazos cruzados y yo tampoco. Pero Sola, Bayek y Aya acabaron fundando una organización para luchar contra la orden, la Hermandad. Tenían herramientas, un águila y la hoja oculta. Y gente que compartía sus mismos ideales, enfrentarse a los poderosos y protegidos inocentes. Así es como surgió el credo. Todos hemos perdido a alguien que queríamos. Puede que todavía no tenga un catálogo de ideales, pero Dee no ha muerto en vano. Me aseguraré de ello. Conozco muchos secretos de Abtergo. Me hace que he encontrado algo que los otros querrán cooperar conmigo. ¿No crees, Sofía? Estoy harta de justificarme. Ahora solo tengo que encontrar mi propia manera de luchar. Ya veremos cuál. Dios, cómo dura la cabeza. Cada vez que me cuesta más mecanografiar. Casi no veo la pantalla y no paro de vomitar. Y todo me hace daño. Seguro que ya habría sabido que son estas ráfagas blancas que veo y me habría podido ayudar. Pero no puedo cambiar nada. Toma aire y concéntrate. Concentrarme como si fuera tan sencillo con lo que estoy viviendo. ¿Eran poderes sobrenaturales lo de esas tumbas raras? ¿Estoy alucinando? ¿Funcionaba el Animus? No, mis aparatos funcionan bien. Lo que pasa es que a lo mejor existe algo más de lo que siempre creí. Algo superior. Voy a escribir despacio y puedo hacerlo. Los orbes y etc. ¿Tienen algo que ver con los mensajes que encontró Bayek? ¿Con las grabaciones? Consultar archivos de la verdad empírica. Tengo que encontrar una explicación. ¿Esconden algo? ¿Un globo taraco holográfico? ¿Qué son los puntos? ¿Ubicaciones? ¿Artefactos? ¿Están todos activos ahora? ¿Qué significa todo esto? Necesito saber más. Si alguien me cuenta esto, haría mofa de lo de ella, pero me parecería alguien de una telenovela, pero lo estoy viviendo de verdad. Estoy triste por D y por ellos, y no tiene sentido. Bayek y ella se separan. Me dan ganas de gritar, porque sé cómo lo están pasándome una mierda. He sufriendo literalmente las dos partes de la historia. Aichiwa lo sabía, creía que intuía que pasaría algo así desde la muerte de Kemu, pero Bayek está convencido de que podría arreglar las cosas. La muerte de un niño no se puede arreglar. Nada ni nadie puede arreglar algo así. Aichiwa está haciendo lo que ha elegido hacer, mientras que Bayek hace lo que tiene que hacer. Me pregunto si este es el momento que Abstergo estaba buscando ese punto de inflexión. Estoy enfadada y triste, pero es este. Aquí comenzó todo, con la muerte de un niño ascendente. Aquí dejo unas notas ridículas acordes con estos sentimientos ridículos. Aichiwa se va a Roma. Bruto y Casio le ayudarán a dar forma a la organización. Va a matar a César y a Septimus. Se lo merecen. Piensan establecer un despacho en Roma y todo gracias a la misión de Aya. Se hacen llamar a los ocultos. Asesinos. Son la normalidad. Esto es lo que son. Estoy agotada. Esto es sucedido hace un mes y estoy de hecho de menos de. Y así es como crearon el símbolo de los asesinos. Y ve, respeta el espacio personal. ¡Qué buenas modificaciones! Lo que has hecho con la unidad de diálisis. Te presentaré a Rebeca. Creo que vais a hacer muy buenas migas. Y luego nos haréis migas al resto. Vale. Cierto. Regresar a Anibus. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Pregunta de día. Y te guiaré hasta tu hogar. Bueno, toca ir a Anibus y ver cómo acaba todo. El helicóptero de extracción. Llegará en una hora. Vuelve al Anibus si quieres. Sí. Vamos a Anibus. Tenemos que ver cómo acaba la historia. Sí. De verdad, qué ganas tenía de que en el presente siguieran la trama del Assassin's Creed 3. Aunque bueno, en estos últimos también estaba más o menos medio siguiendo la trama, pero muy por ahí debajo. ¿Es para Foxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Damastés. ¿No es de Bayek? Dámela. Se la daré yo mismo a Foxidas. Estas cosas le encantan. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos. Hemos pasado Neapolis al alba. Con viento a favor estarás en el foro romano en... Ah, dos días. Bayek y tú habéis terminado. Senata. No hay decisión fácil. Pero tú eres una elegida. Y ahora eres libre. ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! Empieza un nuevo día. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tú eres una elegida? ¿Qué te parece? ¿Así que te parece? ¡Vaya! Ya nos queda el final con Aya. Y poder empezar con el siguiente montón. ¡Basura infinita! Así es el mundo en el que vivimos. Vamos a viajar a Roma y se supone que va a matar a... a estos. Se me ha puesto la carne de gallina como he visto como forma el icono de los assassins. ¡Los han visto! El resplandor los alertará. ¡Preparados! ¡Acelerad! ¡Aquí vienen! ¡Tripulación! ¡Mandad esos barcos al fondo del mar! ¡Boga de ataque! ¡Alá, alá, alá, alá! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Ah! ¡Las canciones que cantarán sobre nosotros mañana! Si llegamos, Voxidas, me haré un vestido con algas y cantaré como una sirena. ¡Te tomo la palabra! ¡Créeme! ¡Lo ibas a lamentar! ¡Acabemos con esto! ¡Ajajaja! ¡Uno menos! ¡Sólo queda otro por enviar al abismo! ¡Nos envían barcos en llamas! ¡Dioses! ¡Estamos muy juntos! ¡Nos darán! ¡Nos superen en número! ¡Son demasiados, maldita sea! ¡Hay que hundirlos antes de que lleguen! ¡Si nos alcanzan estamos perdidos! ¡Húndidlos! ¡Arcos en llamas delante! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Se acercan muchos más! ¡Dioses están por todos lados! ¡Esparando! ¡Abiéndolos! ¡Esparando! ¡Maldita sea! ¡Ahora nos quiero! ¡Esparando! ¡DISPARANDO! ¡Auxilado el ritmo! ¡DISPARANDO! ¡VELOCIDAD DE GALERA! ¡DISPARANDO! 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 ¡VELOCIDAD DE GALERA! ¡Que Poseidón nos asista! ¡Una flota! ¿Tenemos suficiente potencia para hacerles frente? ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa y sin aliados, estamos acabados! ¡No te acabardes, viejo! ¡Salva tu barco! ¡Otra flota! ¡Ahí! ¡Maldición! ¡Júpiter se nos mea desde la cima del Monte Olimpo! ¡No, no! ¡Son Bruto y Casio! ¡Mira! ¡Y con ellos nuestras catapultas! ¡A usarlas! ¡Agarraos! ¡Tripulación! ¡No temáis a la bestia! ¡Es una ballena gruesa! ¡Pero danzaremos a su alrededor como pececillos en una charla! ¡No serías un poeta de pobre, ¿no, Foxides? ¡Voy a disparar! ¡Disparando! 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 ¡Tirad! ¡Velocidad de GALERA! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! 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 ¡Sedú! ¡Vamos a acabar ya con ellos! ¡Va! ¡Quiero ir a Roma, joder! ¡Ay! ¡Quiero ver cómo va esto! ¡Que cada vez está mejor! ¡Me cueva juego! ¡Puntamos a los damaños en el mar! ¡Vamos holgazones! ¡Formad con el resto! ¡Hoy! ¡Navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium. Muchos mercaderes van y vienen de allí. Debería ser seguro. Estarás a mediodía a caballo de Roma. Vale. ¡Vamos, a otro lado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Ese atajo de gallinas, yo seré tu lodo. Ojo, ojo. Te estás entrometiendo en asuntos de la orden. Y la orden está por encima de Rob. Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos. Gracias a ti sé por qué hay asesinatos justos. ¡Ay! No he hecho lo en cadena, tío. Borraré a tu orden de los anales. Arrodíllate ante César. Arrodíllate ante Roma. Se siente bien uno del lado vencerá. Escribimos la historia. César te acompañará hacia el olvido. Tu hijo se veó encima cuando vio el cuchillo. Voy a echar tu corazón a los pueblos. No tienes honor. Me robaste todo lo que tenía. Soy un nabidiado. Pensaba que te abrías, cabullero. ¿Te viste desaparecer cuando tuviste? No tienes a Flavio para protegerte, Septibius. No habrá pacto que valga. Venga, 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 venga. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Ahí va. Venga, hasta luego, amigo. Te maldigo, Lupa. Su corazón, por tu vida. ¿Sólo deseabas vengarte? El Medyay y tú empaparéis las sábanas hoy. El Cedro. Con la orden. La servía igual que a Egipto. Y seré recompensado tras la muerte. Vino y mujeres por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido. De tu nombre, de tu orden y de los cadáveres de tus gaviñanos. César tiene que estar en la curia, con el resto del Senado. Hemos acabado ya con el último que nos quedaba. Tengo un interés de ver cómo va a acabar esto. Pero bastante, bastante. Este sitio está lleno de soldados. Hay que llegar hasta allá, ¿eh? No, 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 no. Y la verdad es que le da bastante sentido a que estén matando ellos de esa manera tan bruta. Y sin estar en las sombras. Y que ahora quieran cambiar eso. Me parece perfecto. O sea, respecto a la trama. Me parece que acaban de hacer un trabajo excepcional, porque es como, ahora de verdad, van a ser asesinos. ¡Tipi Ave! ¡Tipi Maneere! ¡Tipi Ave! Perfecto, sin que nos pillen. ¡Uy! Solo os pido esto, que os unáis a mí para construir una nueva Roma. ¿Para que seas tú su rey? ¡Que hable César! Queremos una Roma que ofrezca justicia, paz y tierras a todos sus ciudadanos, no solo a los... Joder, de verdad, se me va a pongo a Dios la cana de gallina. ¡Tú también, hijo mío! ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! Te conozco... ...a ti que atacas en la zona. La misma suerte correrán los despotas. Al final, resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. ¡Y yo fui un dios! Ahora hay un nuevo credo. ¡Roma es eterna! La libertad no se da, César. Se toma. ¡Neces! ¡Deja! ¡Es un dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Cleopatra. Pues reinad para el pueblo, o nada os librará de mi hoja en vuestro cuello. Sois la última, faraón. Los ejercicios cultivan más comida con menos trabajadores que nadie en el mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Porque... telita, ¿eh? Me está encantando esto. Oye, ¿el juego carga hoy o mañana? Eh, estamos con Vayek. Ah, no. Vayek, César ha sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en roba. Pero nadie sabe que existimos. Como Amon, somos... Los asasins. Creo en ti. El ritual. El ritual. La ironía de la libertad. Hemos roto nuestros lazos. Pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos. Y mueren. De la oscuridad venimos, y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos eternos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. Por favor. Camino. Id a casa, sois libres No quiero volver a casa solo Me da miedo Ay, lo que te dijo tu hijo Deberíamos llevarlo al despacho No Te llevo a casa Que nada te aflija en exceso La vida es corta y el tiempo vuela Pero yo ya no soy la de antes He renunciado a todo lo que antes amé He renunciado a Aya He matado a Aya Ahora soy la oculta Amunet La legendaria egipcia Buah Que tus victorias se muerden La verdad es que no soy la de antes amé Sincronizamos y saltamos, ¿no? Estamos en Memphis, ¿no? Sí, esto es Memphis. ¿Y cómo salimos del Animus para ver el final? ¿Despachos ocultos? ¿No puedes hacer el despachos ocultos en Memphis, en la tienda del despacho? ¡Oh, my fucking God! ¿Dónde? ¿Despachos ocultos? Vaya, que guay. Lo que quiero ver, ahora cómo salgo del Animus para ver cómo finaliza realmente la historia. Con esta. Ha dicho, en una hora vendrá el este. No me jodas que van a dejarme así con las ganas, tío. Tiene que pasar alguna cosa, ¿no? ¿Qué os hay del ánimos ahora? ¿En serio? Justías. ¡Esto es la hostia! ¡Hacha legendaria! ¡Muy bien! ¡Adiós, Vayek! ¡Vayek! ¡Me alegro de verte! Amigas de Vayek, igual una luchadora de buen carácter que se convierte en gladiátrix en arena de Fayun. ¡Adiós, Vayek! ¡Vayek! ¡Me alegro de verte! ¡Adiós, Vayek! ¡Adiós, Vayek! ¡Adiós, Vayek! ¡Adiós, Vayek! ¡Adiós, Vayek! ¡Adiós, Vayek! Vale, pero si yo ahora quiero salir de aquí... ¿Del ánimos, tío? ¡Layla! ¡Adiós, Vayek! ¡Oh, yeah! Voy a seguir con las misiones secundarias y demás! Mientras que espero que no te llamen que ahora eres un assassin y caguen un poco ese tema... Pero bueno... ¿Veis? Es que hay tantas cosas aún que hacer y demás... O sea... ¡Tela, eh! ¡El juego aún queda! Y tenemos eso... Vale, pues nada, pues... Vamos con... Con Laila... No con... ¿Coe? Sí... Sí... Hemos terminado, o sea que... Es, hemos terminado y hay que ver cómo acaba el juego realmente ahora... No? Llevamos acabado, no? ¿Cómo habrá resistido esto a la tormenta? ¿El generador resiste? ¡Buen trabajo, Leila! ¡Mierda, mis notas! Voy a tener que recogerlo todo. El plano del secuenciador de genes. Está todo arrugado. Estos son los tíos que maté. Bien, ¿a qué estamos esperando? Al helicóptero de extracción. Llegará en una hora. Vuelve el ánimo si quieres. Sé que sus encantos son irresistibles. Puede que tenga algo pendiente dentro. No tengo nada pendiente, amiga. Vajek. Llevábamos tanto tiempo buscándolo y lo encuentras tú. Técnicamente lo encontró Abstergo. Sí, pero tú lo viviste. Estoy deseando oír todo lo que tienes que contar. Y la más importante también. Nuestra amiga. Tu historia será contada. Pues sinceramente ya no sé muy bien qué hacer. O sea, vamos a dentro del ánimo. A ver si hay alguna cosa para finalizar. Porque, oye, no me apetece ver el final del juego. O sea, luego ya pues hacemos la secundaria si te lo que tú quieras, pero... No sé. No sé. No sé ahora mismo por dónde tengo que tirar. No sé si tenemos una misión principal. O alguna cosa. Ahora mismo... Ya no queda nada. Pues nada. Volvamos un momento al ánimo. Si, si, no... Bueno, vamos a ver esto. Que habrán nuevas notas para finalizar, ¿no? Diseño del ánimo. Vamos. Más esas notas suyas. Vamos al ánimo. Es que, no sé. Sinceramente... No he visto si tienes una misión principal o algo. Y si no, miraré a ver cómo salimos de aquí, la verdad. Porque tela. No sé. Primero. Vamos. Cientos cuarenta reyes de cuatro dinastías. ¡Joder! En ciento veintiuna años sólo, no, ¿sabes? No tenemos misiones principales tío, no sé. No tenemos misiones principales tío. No, sé. Hemos terminado todo, no sé Sinceramente no sé ahora qué coño quieren que damos No sé Vamos a hacer que sea de noche, vamos a salir en Animus, le daremos a selecta para que pase las horas Y si no me haré por internet a ver Porque no tengo ni puta idea, no vaya a ser que a lo mejor haya que para ver ese final Hacer todas las secundarias y todo lo que quede y no tengamos nada más Si no, no entiende muy bien ya Y vaya cabrones, si hay que hacerlo, pero bueno O vaya cabrones, si ya no hay final y te teje para el siguiente juego para ver qué pasa con estos en el presente Y ve, respeta el espacio personal Qué buenas modificaciones Lo que haces, te presentaré a Rebeca Y luego, vale Muy bien Pero yo quiero salir ya de aquí, joder No sé, vámonos ya, ¿no? No entiendo nada No entiendo nada De nada No entiendo nada Vamos para afuera, a ver, no sé Está bastante jodido Qué desastre ¿Cómo habré resistido esto a la tormenta? No debería alejarme mucho de la cueva Pues bueno, pues nada, volvemos Pues nada chicos, voy a mirar internet a ver qué coño hay que hacer para salir de aquí Así que, pues hasta ahora Hasta el siguiente episodio, quién sabe Bueno, continuo solamente para decir que, bueno, he visto intentar ver si esto es el final del juego Y sí, nos vamos a quedar con la puta mierda en la boca Y esto me jode demasiado Me esperaba algún final, alguna otra cosilla interesante Pero sí Parece que nos vamos a quedar con la mierda en la boca Y hasta el siguiente juego Ahora solamente queda, pues, continuar con Bayek Hacer todas las secundarias y todo lo que intentemos hacer Me imagino que lo subiré Pero si no subo, pues tampoco pasa nada Pero bueno, me imagino que sí que subiré algunos capítulos más Al helicóptero de extracción Llegará en una hora Ese llegará a una hora Ese llegará a una hora Será en el siguiente juego Que ojalá sea pronto Porque Si no Si no nos quedaremos así con las ganas Pues nada chicos Hasta aquí Assassin's Creed Origin Sinceramente me ha parecido Un grandísimo juego Excepto por algunas cosillas Pero la verdad es que todo le han dado sentido Sino también al combate Porque es así Y luego porque es más sigiloso Y como se ha ido formando todo Sinceramente me ha encantado Me ha encantado Así que nada chicos Hasta el siguiente episodio Chao